Bienvenidos a Respira Libremente. En este episodio, abordaremos uno de los desafíos más comunes y personales que muchas personas enfrentan, dejar de fumar. Exploraremos estrategias efectivas para superar este hábito y recuperar tu salud y bienestar. Fumar es una adicción que afecta a millones de personas en todo el mundo. A pesar de los conocidos riesgos para la salud, puede ser difícil dejar de fumar debido a la dependencia física y psicológica que crea la nicotina. El primer paso para dejar de fumar es tomar la decisión consciente de hacerlo. Establecer una fecha de inicio te brinda un objetivo claro y te prepara mentalmente para el cambio. Uno de los aspectos más desafiantes de dejar de fumar es lidiar con la dependencia física de la nicotina. Considera buscar el apoyo de terapias de reemplazo de nicotina, como parches o chicles, para reducir los síntomas de abstinencia. Además, es fundamental contar con un sistema de apoyo. Habla con amigos y familiares sobre tu decisión de dejar de fumar para que puedan brindarte aliento y comprensión durante este proceso. La terapia de comportamiento también puede ser una herramienta eficaz. Algunas personas encuentran útil la terapia cognitivo-conductual, que les ayuda a identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento relacionados con el tabaquismo. La rutina juega un papel importante en el hábito de fumar. Identifica los momentos en los que tiendes a fumar, como después de comer o durante el estrés, y busca formas de reemplazar ese comportamiento con actividades saludables, como tomar agua o dar un paseo. Una técnica efectiva es llevar un registro de tus hábitos de fumar. Anota cuándo y por qué fumas. Esto te ayudará a tomar conciencia de tus patrones y te dará información valiosa para abordar las situaciones desencadenantes. La motivación es clave en el proceso de dejar de fumar. Establece metas claras y recompensas para celebrar tus logros. Por ejemplo, podrías recompensarte con un pequeño regalo o una actividad especial después de una semana sin fumar. Recuerda que las recaídas son parte del proceso. Si tienes una recaída, no te culpes. En lugar de eso, analiza lo que causó la recaída y ajusta tu plan para evitarlo en el futuro. El camino hacia dejar de fumar puede ser desafiante, pero cada intento te acerca más a tu objetivo. Un componente esencial para dejar de fumar es cambiar tu entorno. Elimina los cigarrillos y objetos relacionados con el tabaco de tu casa y tu lugar de trabajo. Lava la ropa y ventila tu hogar para eliminar el olor a tabaco. El estrés puede ser un desencadenante común para fumar. Aprende técnicas de manejo del estrés, como la meditación o el yoga, para lidiar con situaciones estresantes de manera saludable. El ejercicio regular es una excelente forma de liberar endorfinas y reducir los antojos de nicotina. Encuentra una actividad que disfrutes y que te ayude a mantenerte activo y relajado. No subestimes el poder de la comunidad en línea. Únete a grupos y foros en línea de personas que están pasando por el mismo proceso de dejar de fumar. Compartir tus experiencias y recibir apoyo de otros puede ser muy motivador. A medida que avanzas en tu viaje para dejar de fumar, recuerda que estás trabajando en mejorar tu salud y calidad de vida. Visualiza los beneficios de dejar de fumar, como tener más energía, mejorar la salud pulmonar y ahorrar dinero. En resumen, dejar de fumar es un desafío que requiere determinación, apoyo y estrategia. Al establecer metas claras, buscar apoyo, cambiar tus hábitos y enfrentar los desencadenantes, puedes liberarte del tabaco y llevar una vida más saludable y libre. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Respira Libremente. Esperamos que encuentres inspiración y herramientas útiles para tu viaje hacia una vida sin humo. Hasta la próxima vez.